Es un título que se le da a Cristo, Filipinos 2.11, y mi nombre se traduce en hebreo como Yahweh, así que fui a Amazon Prime, busqué ahí en la barra si había algún documental de Yahweh, escribí ese nombre para ver si salía algo, salió eso, lo compartí en mi plataforma, y esa fue mi noche, en términos de la crítica que recibí de las personas, estamos en 2022, la historia no debe ser escondida para nadie, y no soy una persona que viene a vivir aquí cuando se trata de religión, yo respeto todas las formas de visión de filosofía y de religiones también, en mi plataforma hablo con todas las razas, todas las religiones, todas las culturas, no se trata de educarte sobre qué antisemita o no, se trata de aprender las raíces de las palabras y dónde vienen, obviamente este es una herencia africana que le pertenece a la gente de África, y África está ahí, si queremos reconocerlo o no, se lleva a otra cosa, pero si lo clasificamos como antisemita o no, quiénes son la gente escogida de Dios, los hijos de Dios, cuando hablamos de esas conversaciones siempre hay una puerta ahí, una traba que se pone, yo no vivo de esa manera, crecí en un crisol de cultura, todas las razas, blanco, negro, rojo, amarillo, judío, cristiano, musulmano, no vivo mi vida de esa manera, ellos están tratando de poner su agenda, no voy a tratar de decir ellos, pero no estoy identificando ninguna cultura, pero estoy en una posición única en mi carrera de tener influencia en mi comunidad y lo que posteo no significa que todo lo que posteo yo estoy de acuerdo, ni que estoy haciendo una campaña, eso está posteado para mi gente, para la comunidad y que puedan impactarlo, alguien que más quiera ver eso como criticismo, eso ya es parte de ellos, no fue enviado para ellos. Obviamente espero entender que, y quiero asegurarme, no espero que me entiendan o entendimiento de un grupo conglomerado de los medios de comunicación como ustedes, que sinceramente hablan del juego de básquetbol y traen el término de la religión cuando les conviene, así que por favor, sé directo con tu pregunta, así que podemos avanzar la página y puedo ir a mi casa a estar con mi hijo Elohim y con mi esposa Marlene, ¿ok? Yo puedo entender que quizás que compartiste algo que no viste, sí, sí lo vi, ah, tú lo viste, tú lo viste. Tuve mucho tiempo de leer durante el año pasado, mucho tiempo, mucho tuve, tú, mucho leí sobre cosas buenas y malas de nuestro mundo, así que tú entiendes o no entiendes que eso podría haber implicado que el trabajo que tú compartiste tenía contenido antisemita. Solo lo pregunto porque el Twitter aún está ahí. Nosotros estamos en el 2022, está en Amazon, una plataforma pública. Si quieres verlo o no, eso depende de ti. Hay muchas cosas que se postean todos los días y yo no soy diferente a los demás. Cuando vienen aquí y a veces me hacen creer o magnifican mi influencia, que tienes que ser adulto, tú no puedes postear esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ustedes han visto que se reproduce la palabra, the end word, en Twitter durante todo, han incrementado y no se hace un escándalo de eso. No estoy aquí para hacer una división entre comparar, ni tampoco comparar los negros con los blancos, ni con los judíos. Esa conversación creo que está de más y la retórica siempre está ahí de quiénes son los elegidos de Dios y si vamos a hacer un argumento sobre quiénes son la religión correcta y esto. No hice nada ilegal. ¿Hice algo ilegal? Eso es mi pregunta. Hice algo ilegal. Herí a alguien. Ataqué a un grupo específico de personas. Así que todos los juicios que tiene la persona por mí acerca de postear eso. Respeto lo que dijo el dueño del equipo, pero no tiene nada que ver con el ego ni el orgullo, pero si no con lo que siento por África, obviamente toda la cultura que viene de allá y la historia compleja que ha vivido nuestra cultura desde que vino de allá. Y no me van a destruir, me voy a volver más fuerte. Tengo todo un ejército detrás mío. En el término de la promoción, ¿por qué decidiste promocionar algo que Alex Jones dijo? Eso fue una semana atrás. Yo no comparto con lo que Alex Jones, su posición, su narrativa, el caso que tuvo en el juicio contra Sandy Hook y todos los chicos que resultaron ahí muertos. También con el trauma que tuvieron que pasar de nuevo sus padres durante la pérdida de sus seres queridos en ese evento trágico. Mi posteo fue un posteo de Alex Jones que hizo en el principio de los 90 o al final de los 90 sobre las sociedades secretas en América y son ocultismo. Y eso es verdad. Así que no me estaba identificando con otra cosa o haciendo una campaña de Alex Jones. Solo estaba ahí para postear y es divertido y realmente me hace reír porque de todas las cosas que posteé en eso solo se fijaron. Así que también eso muestra cómo funcionan las cosas. Y no estoy aquí para quejarme, solo existo. Y para seguir con la pregunta de la promoción, ¿puedes dejar de llamarlo a una promoción? ¿Qué estoy promoviendo? Poniéndolo en tu plataforma. ¿Estoy promoviéndolo? ¿Tú me ves enfrente del video o de la foto? Yo solo lo puse ahí en mi plataforma, como tú pones tus cosas, ¿no? Bueno, ¿no? Tú pones cosas por tu trabajo, ¿no? Así que movámonos, movámonos. Ya dejemos el tema atrás. No me deshumanice aquí encima. Soy solamente otro humano. Así que yo puedo postear lo que quiera y corta el tema y movámonos lo siguiente. No tengo que entender nada. No tengo que entender nada de ti. Nada. Nada, nada. Movámonos, movámonos. Siguiente pregunta. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Porque este es un clip que él va a usar de nuevo para promocionarlo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Oh, ¿alguna más pregunta? Oh, tan terrible que no voy a responder esto. Crea otro clip para poder volvernos famosos. Ya, lo dejamos hasta ahí.